Bueno, Duca, preguntarte primero por tus primeras sensaciones, tu primer partido, después de tres días... Bueno, supongo que fastidiar por la derrota, pero con tiempo en pista, ¿no? La verdad que bastante. Esperaba menos, esperaba sentirme un poco peor. Pero bueno, para ser la primera vez que juego con mis compañeros, la verdad que me sentí bastante bien, al menos físicamente. Todavía no había hecho ni 5 contra 5 con ellos, había hecho solo dos entrenos de 5 por 0, así que me sentí bastante bien. Lástima la derrota que nos escapó un poco al final. Es complicado resetearse, estar en la NBA, volver para Europa, tener todos los días de trabajo y jugar como te ha tocado hoy, Duca, ¿no? No, no, ya conocía el nivel de Europa, conocía la presión que se siente al jugar aquí. Me tengo que acostumbrar un poco más a las distancias, que bueno, estuve entrenando casi dos años con distancias muy diferentes. Así que, nada, deberé mejorar el porcentaje, sabiendo que en este equipo hay que tirar un poco más del carro que los equipos anteriores que estuve. Así que, nada, contento de mi juego. ¿Qué se espera de Estrella Roja, Duca, dentro del equipo? Pelear, pelear cada partido. Estamos haciendo buenos partidos, sabiendo que, bueno, al final se nos escapa de las manos una diferencia larga, que quizás nos va a condenar al final, sabiendo que no estamos peleando por el puesto de arriba. Pero tuvimos un calendario bastante difícil. Jefe, Basconia, Madrid, ahora vamos a Bayern en casa y nada, vamos a ver qué se siente estar en casa. ¿Qué te ha seducido del proyecto? La verdad que todo. Sobre todo demostrarme a mí mismo que estaba a nivel físico que estaba cuando me fui de Europa. Además que nada, eso. Y sobre todo en la ciudad, sabiendo que me iban a dar la oportunidad. El entrenador se apoya mucho en mí, así que, nada, contento de la decisión. Entonces, ¿qué te hago, Duca? ¿Cómo se valora el paso en el... Vea, ventana cerrada, todavía entornada o cómo está? No, pues, ya está. Por el momento estoy pensando en Europa. Llevo un mes ya procesando mi vuelta a Europa, así que, nada, contento de estar aquí, contento de pertenecer a este grupo, contento de que me den la oportunidad. Así que, nada, voy a estar más contento cuando ganemos. Lo que se ha hablado esta semana, ¿te has tocado un poco la concentración? Lo que se ha hablado de Basconia, de los derechos, del traspaso, ¿sí o no? Política. Y la cual no me meto. Para eso está mi agente, el abogado, que realmente están haciendo buen trabajo. Puso en un desacuerdo. No es ninguna pelea, tampoco. No dejé de tener cariño por el club. Pero bueno, me intenté aislar todo eso. El Twitter no lo tengo más. El Instagram no permite más mensajes nuevos, así que... Todos los mensajes a mamá, papá, novia y algunos que otros amigos que me motivan a seguir cada día. Perfecto. Suerte, Lucas. Gracias. Lucas, te pregunto. Este resultado por ahí se refleja un poco más en lo que fue el primer cuarto, ¿no? Después del resto del partido, el desarrollo fue distinto. Sí, fue distinto. En el primer cuarto quizás entramos a ver qué pasa. Y como habría, es imposible. Nos costó mucho anotar, sabiendo que su defensa es bastante dura, sabiendo que tienen atabares dentro de la zona. Así que nada, con el nivel que jugamos el segundo, tercer y casi cuarto o cuarto entero, es con el que hay que jugar. Te vi en un momento, desde el banco, dar indicaciones a tus compañeros que estaban dentro de la cancha. ¿Ya tenés esa confianza, digamos, en el grupo? Realmente fue un gesto bastante notable. No, no tengo la confianza. Pero bueno, cuando estoy dentro del campo quizás me transformo un poco y con mis 27 años ya tuve bastantes experiencias. Empecé a jugar profesional cuando tenía 15 años. Así que veo cosas que quizás mientras estás jugando no la ves. Por eso a veces viene bien estar un poco afuera. Pero bueno, esa confianza ojalá vaya más. ¿Qué opinas de la selección, lo que pasó en América Cup? ¿Qué tenés para decir al respecto? ¿Contentos? ¿Contentos? ¿Estás tic-tac? Contentos. Lograron un título que no se lograba hace muchos años. Contento por cómo Pablo manejó el equipo sabiendo que no era el mejor momento. Así que nada, contento por ello y espero regresar pronto. Gracias, Lucas.